Tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, yo sentí, tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Quiero un break corto. Recuerda que si alguien tiene una bodega cuatro veces más grande que esta, cerca de la estación del metro, que tenga por ahí, me dice, por favor. Este año estamos buscando un espacio cuatro veces más grande que este y con una buena zona de parqueo y que quede cerca de la estación del metro para que todos ustedes me ayuden a mirar. Ayer fuimos a ver algo, pero estamos mirando como varias opciones. Y si a alguien le sobra un terreno de 20.000 metros, me dice al final que alguna cosa arreglamos. Me siento muy honrado con la visita de nuestro concejal Daniel y su equipo de trabajo. Denme un aplauso a nuestros amigos. Esta es su casa. Doctor, muy bienvenido acá. Nos alegra mucho y nos honra también. Es una bendición. Quiero contarte una historia que para el pueblo creyente es muy conocida. Y es una historia cuando Jesús se encuentra con una mujer que padecía de un flujo de sangre por más de 12 años. Quiero que me regales toda tu atención. Quiero ser conciso, preciso y macizo. Y cuenta la historia que es la que te voy a leer en Marcos 5.25. Había ante la gente una mujer que hacía 12 años. ¿Cuánto tiempo familia? 12 años. Que padecía de hemorragias. Quiero que te imagines su estado de esta mujer. Delgada, pálida, sin fuerzas, agotada, cansada. 12 años, 12 años. Había sufrido mucho en manos de varios médicos. O sea que ella buscó, fue a la IPS, entuteló, mejor dicho. Hizo de todo. Porque 12 años buscando médicos para tratar de salir de esa situación de salud. Y dice acá, sin que le sirviera nada, pues en vez de mejorar, ¿qué dice ahí? Iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y pensaba, si logró tocar siquiera su ropa, quedara sana. Al instante se hizo su hemorragia. Se dio cuenta de que había quedado libre de esa aflicción. Jesús también se dio cuenta. Él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero es que hay una multitud aquí que está apretándote. ¿Cómo que quién te ha tocado? Jesús está claro, es que alguien me tocó. Escúchame, alguien me tocó distinto. Había una multitud, pero esa mujer lo tocó distinto. Porque Jesús dijo, porque poder salió de mí. Esta mujer al verse como descubierta, dijo, soy yo. Y ella cuenta su aflicción, lo que le estaba pasando, el flujo que tenía. Y Jesús le contesta, hija, tu fe te ha sanado. Y quiero hablar de eso. 12 años, esta mujer escuchando médico tras médico que le decía, es imposible. Esta enfermedad es crónica. No hay salida. De esto te vas a morir. Familia, la fe contraria es temor. Y tanto el temor como la fe son voces, son pensamientos y son confesiones que se hacen. Esta mujer escuchó 12 años, escuchó, pensó y creyó que no tenía más opción. No hay nada que hacer. Ya he ido a los mejores especialistas, ya busqué los mejores hospitales, he ido a otras ciudades o países para buscar ayuda y no hay nada. Entonces, esas voces que esta mujer escuchó por 12 años fueron voces de no hay nada que hacer. Te quebraste, es imposible que te levantes de ahí. La gente que llega ahí no se levanta. Que tú vas a estudiar, ¿con qué recursos? No tienes recursos para estudiar, no tienes becas. ¿Quién te va a ayudar? Y escuchas eso, universidad tras universidad, familiar tras familiar, amigo tras amigo, que tu hogar va a ser restaurado. No te das cuenta que llevas 12 años luchando con ese matrimonio y no cambia. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué es eso? La fe contraria. ¿Y qué es la fe? ¿Y qué es el temor? Voces, pensamientos y confesiones. Pero esta mujer me llama la atención porque dice allí, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó, entonces su pensamiento empezó a cambiar. Cuando oyó hablar de Jesús y le dijeron, los padres que Jesús sana a los enfermos, echa fuera demonios, resucita a los muertos, resucita a los sueños muertos, ella empezó a hacer un cambio en su mente. Familia, sígame acá. Ella empezó a pensar, si tan solo tocó el borde del manto de Jesús, eres sana. ¿Y dónde vino eso? Fe. Y pensó, si toco el manto de Jesús, voy a ser sana de esta enfermedad. Y esta mujer, esa mañana, se levantó con un pensamiento distinto, con una declaración diferente. Dijo, si yo toco, voy a ser sana. Familia, mi esposa me estaba contando unos proyectos que tiene este año, y me dijo, amor, yo quiero incursionar en el tema de traer artistas de talla internacional a la ciudad. Y ya se contactó con Redimidos, y dijo que sí, que él venía. Y luego me contó, amor, yo quiero desarrollar una marca de ropa muy bonita, SOS, que tenga frases como sueños posibles, sueños cumplidos, sin límites, frases con camisas bonitas. Ella me estaba hablando de eso, escúchame, escúchame. ¿Y sabe qué palabra me habló el Espíritu Santo? Evolución. ¿Qué es evolución? Cambiar mi manera de pensar. ¿Y por qué no? Es que muchos han fracasado, es que nadie llega y lo hace bien, es que todos fallan ahí. Pero tú no, porque esta iglesia es una iglesia de fe. Cree en las promesas que Dios ha dado, y cree que Dios lo va a cumplir. Dar un aplauso más fuerte al Señor, iglesia. Y sabes que esta mujer con 12 años de flujo de sangre, evolucionó. Digo, ¿y por qué no? Y tuvo fe, escúchame la fe, tuvo fe en Jesús. Porque no es fe en mis talentos, no es fe en mi carisma, no es fe en el hombre, no es fe en el lugar correcto en Jesús. Y evolucionó y salió de ese estado y recibió una sanidad en su cuerpo. ¿Evolucionas o te extingues? Familia. Hay una frase que ya la he mencionado antes, pero es de Albert Einstein que decía, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Es locura. Tú tienes que hacer una transición a creer que Dios lo puede hacer contigo. Tú tienes que evolucionar. Es que son 12 años que yo he luchado con mi familia. Es que son 12 años que mi matrimonio está... Si estoy colocando un tiempo para sacarlo de la Biblia. Son 12 años y mi familia nunca ha poseído nada, nadie ha terminado la universidad. Son 12 años y yo no he podido emprender. Sí, hasta este año. Porque este año Dios te ha dicho y me ha dicho que es el año de los sueños cumplidos y que eso va a empezar a ocurrirte. Si evolucionas. Si sales de ese estado. ¿Y de cuál estado? De tus pensamientos. De lo que confiesas con tu boca. Dile al lado. Evoluciona. O si no desapareces. O si no desapareces. Empieza a confesarlo. Porque esta mujer escuchó 12 años que no se podía. Familia, hace 11 años. Bueno, vamos a cumplir 11 años. Ahora en febrero. Hace 11 años cuando Dios nos habló. Vengan a Sabaneta. Yo me resistí. Y le dije a Sabaneta. No, por favor. Nos van a tirar tomate. No vamos a sobrevivir. Pero evolucioné. Y di el paso. Y abrimos la reunión en el abuelo Gozón. En el parque de Sabaneta. Un miércoles. Con 20 personas. Ahí estaba yo. Y qué tal. Sí, sí. Y me acuerdo que esa reunión del miércoles. Al lado estaban discotecas. Y cuando yo estaba hablando. Y me callaba. Aparecía Camilo Sesto. Melina. Y en la otra discoteca aparece a Vicente Fernández. Pero sigo siendo el rey. Y yo en la mitad esperaba que callaran. Y yo. Y Jesús va a hacer un milagro. O sea. Ahí predicamos. Camilo Sesto. Vicente. Y este pecho. Porque era así. Era ahí. Donde estábamos metidos. Familia. Pero evolucioné. Y lo que te estoy queriendo decir. Es que la fe. Es evolucionar. De que Dios. Sí lo puede hacer. De que Dios. Quiere hacerlo. El hombre. Siempre ha necesitado a Dios. Y Dios siempre. Ha necesitado al hombre. Pero se necesitan. Hijos. Que evolucionen. En su fe. Y no se queden ahí. En el estado de. No funciona. No es para mí. Esto no va a pasarme. Es muy difícil. Ahí te extingues. Jonatán. Estaba con su paje de armas. En una batalla. Contra los filisteos. Escúchame. Escúchame. Y Jonatán dice. ¿Por qué no pasamos allá? Donde los enemigos. Quizás. Dios haga algo. Evolución. Primera de Samuel 14. 6. Quizás salga algo. Jehová por nosotros. Pues no es difícil. Para Jehová. Salvar con muchos. O con pocos. Eso es evolución. Y por qué no. Y su paje de armas. Le respondió. Mucho más. Valiente. Su paje de armas. Haz lo que esté en tu corazón. Yo estoy contigo. Parlocos. Y fueron. A enfrentar a un enemigo. Más poderoso. Pero él dijo. Quizás Dios. Este conmigo. Y con esa fe. Evolución. Conquistaron. Porque vino una confusión al ejército enemigo. Empezó a traer una. A levantarse. Y ellos mismos se estaban matando. Y se levantó el ejército. Dejó Natán. Y conquistaron. Pero todo comenzó. Porque hubo un loco. Que le creyó a Dios. Hubo alguien que le creyó. Mira lo que dice Hebreos 11. Acerca de la fe. En versículo 33. Los cuales por la fe. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Apagaron la furia de las llamas. Y escaparon de filo de espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza. O sea. Esta gente por fe. Por fe. Conquistaron. Avanzaron. Llegaron a sus lugares de autoridad. Porque tuvieron fe. Familia. ¿Me están entendiendo? Hay que hacer algo. Hay que evolucionar. Porque la fe. Son pensamientos. Que llenan tu mente. Y cuando llenan tu mente. Bajan a tu corazón. Y acá en el corazón. Empiezas a confesarlo con fe. El temor. Son pensamientos. Que bajan a tu corazón. Y empiezas a confesarlo con temor. Es el mismo. Modos operantes. Pero esta mujer tuvo fe. Pensó. Lo bajó su corazón. Y dijo. Y si yo sé que toco el manto. De Jesús. Voy a ser sano. Ella pudo haber pensado. No. Yo me quedo en casa. Si Dios me va a sanar. Que me salen acá. No. Ella. Ella. Tuvo un pensamiento. Distinto. Quiero enseñarte. En esta noche. Que. La fe. Es algo que tenemos que. Desatar en nuestra vida. Este año. Escúchame algo familia. Estamos comenzando el año. Y Dios está dando instrucciones. De cómo cumplir. Esa palabra profética. Y una de ellas es. Tú tienes que tener fe. Me encuentro. No sé si en la Biblia. Hay grados de fe. Niveles de fe. Pero pareciera. Porque cuando Jesús fue a Nazaret. Dice. Y por la incredulidad de ellos. Jesús no hizo milagros. Ojo. No estoy hablando de un evangelista. De un profeta. No, no. El mismo Hijo de Dios. En Nazaret. No pudo hacer milagros. O sea que. Cero fe. Y por causa de esa. Incredulidad. No pasó nada en Nazaret. Pero luego me encuentro. Que Jesús le dice a los discípulos. Les aseguro. Que si tuvieran fe. Como un pequeño grano de mostaza. Le podrías decir a esta montaña. Muévete. Y la montaña se movería de allí. Entonces yo me encuentro. Con que en Nazaret había. Cero fe. Y me encuentro con unos discípulos. Que Jesús les decía. Vea. Tenga siquiera. Un poquitico de fe. Al menos un poquitico de fe. Pero luego me encuentro con un centurión. Que su siervo está enfermo. Y Jesús dice. Bueno yo voy a tu casa a orar por el siervo. Y el centurión que no era del pueblo judío. Dice. No, 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 no. Pues como. No hace falta. Porque yo soy hombre de autoridad. Y si le digo a uno de mis soldados. Vaya él va. Sin yo ir. Él va. Y tú eres. Tú tienes autoridad. Di la palabra y mi enfermo sanará. Y Jesús dice. De este centurión. Os digo. Que ni a un en el aire. He hallado tanta fe. Yo no sé si hay grados. Porque en Nazaret no hay fe. Luego los discípulos de Jesús. Pero aunque sea un poquitico de fe. Pero el centurión. Jesús mismo dice. Wow. Ni en Israel. He hallado tanta fe. Y este centurión. Tuvo la fe de creer. Que Jesús solo tenía que decir la palabra. Y su enfermo. Su siervo iba a ser sano. Y cuando el centurión. Va al otro día a la casa. Encuentra al. Siervo sano. Y pregunta. ¿A qué hora fue eso? A esta hora. La hora que Jesús declaró la palabra. Y Jesús dijo. Y Jesús dijo. No ha hallado en Israel tanta fe. Pero luego me encuentro. Con una mujer sirofenicia. Que tenía a su hija endemoniada. Con problemas espirituales delicados. Y Jesús le dice. Yo no voy a orar por ti todavía. Porque yo vengo a predicarle. A los de Israel. A mi pueblo de Israel. Y luego. A los extranjeros. Algo así. Parafraseando. Y esta mujer insiste. Y luego Jesús le dice. Mira. Es que no te. Migajas van a caer de la mesa. Y ella dice. Aún con las migajas tengo. Solo con eso tengo. Para que mi vida sea sano. Y sabes que dice Jesús. De esta mujer sirofenicia. Algo que me llama la atención. Oh mujer. Grande. Es tu fe. Hágase como tú quieres. Y tu hija fue sanada. Desde aquella hora. Familia. Que fe necesitamos este año. Porque hay promesas tan grandes. Hay retos que van a llegar. A nuestra vida este año. Conquistas enormes. Y van a necesitar. Que tú tengas fe. Que tú digas. Si. Dios lo puede hacer conmigo. Si. Dios me va a usar a mí. Si. Dios me puede levantar a mí. En mi casa. Si. Mi hogar va a ser restaurado. Si. Mis hijos le van a servir al Señor. Si. Dios me va a ungir. Si. Dios me va a empoderar. Si. Dios me va a restaurar. Si. Voy a emprender. Si. Voy a conquistar. Este puesto es para mí. Esa promoción es para mí. Dios me va a usar. Alguien me está escuchando. Iglesia. Que nivel de fe tienes. Que nivel de fe tienes. Iglesia. Escúchame. Cada vez que tú conquistas algo. En tu vida. Tu autoridad sube. Hoy mi esposa estuvo en una liberación. Fuerte. Y yo le dije amor. Esta batalla que ganaste. Tu autoridad subió. Cada vez que tú conquistas algo. En tu vida. Tu autoridad sube. Porque así funciona. La fe. Cuando nosotros empezamos. A hablar por enfermos. Era un reto. Enorme. Familia. Yo nunca había visto nadie. A hablar por enfermos. A mí. Y a mi esposa. Nadie nos enseñó. Simplemente. Escuchamos la voz del Espíritu. Que teníamos que hacerlo. Pero familia. Muy difícil. Hacer algo que no se ha hecho nunca. Y cuando hicimos nuestra primer cruzada. Un evento que hicimos en un parque. Acá en la comuna oriental. De nuestro departamento. Hicimos una cruzada. Y colocamos un volante. Donde decía. Sorteo de mercados. Llegó gente hasta un ojo. Música. Oración por los enfermos. Y algo más. Llegó gente. Era nuestra primer cruzada. Nos paramos allá. Mi esposa estaba embarazada. Su primera hija. Y yo estaba asustado. Estaba muy asustado. Entonces. Yo lo he contado antes. Permítame recordar esto. A los que no saben esta historia. Yo cuando me asusto. Cierro los ojos. Como para estar solo con Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es como la manera como yo puedo tranquilizarme. No sé cuál sea tu manera. Por la mía es eso. Mi esposa está cantando. Estaba Sebas. Cristian, Fran, todos estos muchachos guapetones. Pero estaban flaquitos, flaquitos. Él tenía sido la monoceja nomás. No se le veía siendo la monoceja. Y Fran, no, pues imagínese. Y Cristian, si ahora es delgado, hace 11 años. Bueno, estábamos ahí. Mi esposa estaba en embarazón. Nuestra primera hija. Y estaba tan asustado. Mi esposa canta. Cuando se me acerca y me dice. Amor, ¿qué hago? Yo estoy temblando literalmente. Y yo, amor, no sé, no sé. Cante, cante. Entonces ella vuelve y canta otra canción. Yo estoy, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ella termina de cantar y dice. Amor, ¿qué hago? Cante más. Para poder tranquilizarme. Nunca había orado por un enfermo. Pero en ese momento. Logro calmarme un poquitico. Y escucho la voz del Espíritu Santo. Hablando a mi corazón. Hay alguien que tiene un problema en su columna. Y yo lo quiero sanar. Entonces yo digo. ¿Hay alguien aquí con un problema en la columna? Alguien acá tiene un problema. Le hicieron brujería en su casa. Todo está cerrado. ¿Alguien le hicieron brujería? Y empieza a pasar. Cuando pasan al frente. Yo bajo con mi esposo a orar. Familia. Increíblemente. La gente desanaba. Pero yo no sabía eso. Yo estaba moviéndome en fe. Evolucionando mi fe. Estaba en Nazaret. Cero fe. Pero usé un poquitico. Una semilla aunque sea. Y con eso me tiré. Con mi esposo. Y cuando. Luego nos enteramos. De que ahí fue. Asistió la que era reconocida en el barrio. Como la bruja del barrio. Como todos se saben. Un barrio. Y ella tenía su pie fracturado. Y tenía una venda. Que estaba cubriendo su pie. Y cuando estábamos hablando. Ella se quitó la venda. Y empezó a saltar en el pie. Que lo tenía quebrado. Hasta ese momento. Familia. Y ahí evolucionó nuestra fe. Hicimos 30 cruzadas. Y cada cruzada. Era un reto de fe. Y si aquí no. Es la misma cosa. Y si no. Voces. Pensamientos. De confesiones. Y si no pasa nada. Y si quedamos avergonzados. Y si no sucede. Siempre es un reto de fe. Siempre va a ser. Y si no soy capaz. Y si me queda grande. Y si. Y si no logro. Acabo la universidad. Y si no tengo la capacidad. Y si me. Y fracaso otra vez. En ese emprendimiento. Y si me dice. Y si me dice que no. Esa chica. A la cual. Estoy enamorada. Pues te dice que no. Ya sabes que no. Eso te libera. Pero la fe. Siempre es un reto. Siempre es un reto. Hacer algo. Y a las 30 cruzadas. Dios nos habló. Ahora en una obra en sabaneta. Otro reto de fe. Y todos estos retos. Han sido. Evolución. Tras evolución. Porque luego hicimos. Un programa en televisión. Haga un programa en televisión. Nunca he hecho un programa en televisión. En Pácora. No había señal. Siquiera de televisión. O sea. Nunca habíamos hecho. Y luego. Renuévense. La manera. Como se vestía. Nos vestíamos. Renuévense. La manera. Y asesórense. Con alguien. Nos asegura. O sea. Siempre es evolucionar. Iglesia. O evolucionas. O te estigues. Porque la fe siempre va a pedir de ti algo más. Una señora muy pobre. Llamó a una emisora de radio. Pidiendo ayuda. Porque no tenía nada que comer. Y un brujo. Escuchó la llamada. Y le dijo a uno de sus secretarios. Hágame el favor. Va. A donde esta señora. Abrigó el teléfono. En la dirección. En la emisora. Y va y me le lleva comida. Ella. Ella está aguantando hambre. Y quiero que lleve un mercado. Y cuando pregunte. Quién lo envía. Diga. Lo manda el diablo. A la señora cristiana. Entonces. Los secretarios. Mercan. Una cosa enorme. Llegan allá. A donde la señora anciana. Le dicen. Señora. Vea. Aquí le mandan. Y ella. Wow. Qué bendición. Muchas gracias. Y el mercado lo ventan. Ella empieza a acomodar. El mercado enorme. Y los secretarios. Están esperando que. Que pregunte. Quién lo envía. Y entonces la señora. Así. Señora. No quiere saber. Quién. Quién envió el mercado. Y ya. Con la fe simple. La señora. Mijo. No. No me interesa. Porque. Cuando Dios habla. Hasta el diablo obedece. Amén. Así es. ¿Qué es la fe? Yo quiero hoy hablar de fe. Y el próximo miércoles. Si fue. Hablar de fe. Porque es la manera. Como vamos a entrar. A esta palabra profeta. Este es el año. Donde tú tienes que. Emprender. Hacer cosas. Que no has hecho antes. Atreverte. A escribir un libro. A tocar un instrumento. Chamo. ¿Por qué no cantas en la banda? De pronto. O sea. Haz algo. Cosas que no has hecho. O evoluciona. ¿Por qué? ¿Por qué no tratas. De emprender algo. Distinto. ¿Por qué no creces más. Este año espiritualmente? ¿Por qué no aprendes un arte? ¿Por qué no. Te preparas. Más. ¿Por qué no haces. Una especialización? ¿Por qué no inicias. Un negocio pequeño? ¿Por qué no te proyectas? Evoluciona. ¿Y cómo evoluciono? ¿Por qué no? Con esto. Hebreos 11. Ahora bien. La fe. Es la garantía. De lo que se espera. Y la certeza. De lo que no se ve. La fe. Es una voz interna. En tus pensamientos. En tu corazón. Que te da la seguridad. De que Dios está contigo. Eso es fe. Temor. Es todo lo contrario. Es una voz interna. Que baja tu corazón. Y que empiezas a creer. Que no lo vas a lograr. Que eso no va a pasar contigo. Que eso te quedó grande. Que no tienes la capacidad. Entonces. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo desarrollarla? Es pues la fe. La certeza. La seguridad. Pero ¿dónde la encuentro, Pastor? Con esto termino. Falta mucho tema. O lo quiero desarrollar dentro de ocho días. Y sin correr. ¿Dónde encuentro la fe? Porque la fe es la seguridad. Pero ¿dónde la encuentro? Esa seguridad. La fe es la certeza. Pero ¿dónde la hallo? ¿Dónde encuentro la fe? Romanos 10.17 y termino. Así que la fe. Viene como el resultado. De oír el mensaje. Del que hubo. Y cómo amaneció Medellín. Será. El mensaje que se oye. Que es la palabra. De Cristo. ¿Dónde hallo fe? Ahí. Y Romanos 10.17 dice. Así que la fe es por el oír. Y el oír. La palabra de Dios. Familia. ¿Qué es la fe? Pensamientos. Que bajan a mi corazón. Que se vuelven confesiones. ¿Y dónde hallo fe? En oír la palabra de Dios. Que bajan a tu corazón. Y entonces tienes la certeza. La seguridad. De que Dios lo va a hacer. Esa es la fe. ¿Dónde la hallo? En el único libro. En el único libro. Que ha. Sobrevivido. A todas las generaciones. Que han pisado este planeta tierra. Han tratado de quitar este libro. De la existencia. No lograron. El libro más vendido. En cada generación. Es el libro más. Vendido. En cada generación. No en esta. No. En cada generación. Lejos. Lejísimos. De cualquier otro libro. Este libro. Tiene. Tres mil quinientas. Promesas. Que son tu herencia. Tres mil quinientas. ¿Dónde hallo fe? Al oír. La palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. En un hospital. Había un decreto de muerte. Sobre un bebé. ¿Y sabes que hicieron? Colocaron en todas las ventanas. Promesas de salud. Porque no morirá. Sino que vivirá. Jesús. Por sus llagas. Hemos sido curados. Y eso era lo que bebían. Todo el día. Llegaban y declaraban. Las promesas. Eso. Es fe. Que luego se vuelve. Una seguridad interna. Que baja tu corazón. Y luego lo confiesas. Con tu boca. ¿Qué estás oyendo? Sería mi pregunta. Que genera. Que tienes temor. ¿Qué voces estás oyendo? Bueno. Tienes que buscar. Las promesas. Que Dios tiene para ti. Un científico llamado Arquídez de Siracusa. Dijo esto. Dame un punto de apoyo y mover el mundo. Y yo tengo una. Dame una promesa de Dios y lo cambiaré. Cuánto le da un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies. Una promesa de Dios nos tiene acá. Cuando estábamos viviendo por el estadio. Dios le dio una palabra a mi esposa. Y le dijo. Vayan al sur y conquístenlo. Han pasado mucho tiempo en este monte. Una promesa de Dios. Es lo que nos ha mantenido en esta casa. Es lo que nos hace seguir avanzando. Es lo que nos permite conquistar. Una promesa. Como la que este año fue soltada. Es la que tú necesitas. Interiorizar. Hasta que sea una. Total seguridad. De que Dios lo va a hacer. Echa afuera todo temor. Que tal si la mujer con el flujo de sangre. 12 años dice. Para que voy. Si ya llevo 12 años intentándolo. Y esto no cambia. Yo voy a morir así. De esta enfermedad. Para que sigo luchando con mi matrimonio. Para que voy a un seminario. Para que voy a un encuentro. Para que ya llevo muchos años. Para que emprendo. Para que sueño. Para que si me va mal. No. Esta mujer. Pensó. Si toco el borde del manto de Jesús. Eres sana. Pero tuvo un cambio. Vio un clic. Evolucionó. Familia de la fe. Necesitamos evolucionar. Es que pastor. Mi situación. Es que mi casa. Si. Tu casa puede que tenga. Algunas situaciones. De dificultad. Pero por eso Dios. Te ha llamado a ti. Para que tú rompas. Toda maldición. En tu generación. Para que tú seas el fares. Que abre brecha. Donde el resto de tu casa. Puede llegar a estar también. Así que cierra tus ojos. Y empieza a decir. Señor. Yo voy a evolucionar. Yo voy a evolucionar. Señor. Voy a creer en tus promesas. Después la fe. La certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Yo voy a creer en tus promesas. Mi Señor. Cielo y tierra pasarán. Pero tus promesas. No pasarán. Mi reina es con poder. Yo lo creo. Yo lo creo. Soberano. Victorioso rey. Ni la muerte. Pudo detener. Tu poder. Para vencer. No seré imposible. No seré imposible. Te adoramos. No seré imposible. 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 Pudo defender tu poder para vencer Dios en lo imposible, adoramos Él es inmecible, poderamos Tú eres todo en la gloria Tú eres todo en lo no Dios en lo imposible, adoramos Él es inmecible, soberano Tú eres todo en la gloria Tú eres todo en lo no Quiero bendecirte familia, entendiendo que los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien Que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta Pero que entiendas que sin fe es imposible Y esa palabra está ahí, cuando no hay fe es imposible Pero si tienes fe Puedes mover tu mundo, puedes cambiarlo todo Es pues la fe, la certeza, la seguridad de que Dios está contigo Preparate este año, porque vienen retos grandes Pero también vienen conquistas extraordinarias a tu vida Vas a hacer un cambio en tu generación Porque con esa fe fue que los grandes héroes del pasado conquistaron grandes cosas Y Dios te está llamando así a ti para que haga lo mismo Les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús Amén iglesia Buenas noches a todos, muchas gracias Vamos a despertar nuestra fe en esta noche, gracias No temeré, en el desierto cantaré En ti prevaleceré De quien temeré, de quien temeré Eres mi roca, mi refugio, mi luz y salvación De quien temeré, de quien temeré Con todo alabaré El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón Y en ti estaré confiado Y viviré Bajo tu sombra Viviré En tu confianza estaré, de quien temeré, de quien temeré En tu confianza estaré, de quien temeré, de quien temeré Eres mi roca, mi refugio, mi luz y salvación De quien temeré, de quien temeré Con todo alabaré 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 ¡Es natural!